Un saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas, especialmente a nuestro querido cantor de Chaco. Como ustedes pueden apreciar, estamos trabajando en el CUE Cantonal, obviamente, adoptando las medidas, el CUE Nacional, el CUE Provincial, las resoluciones que las están tomando. Pero yo sí quiero en esta tarde hacer un llamado a la ciudadanía. Primero, ¿cuál es nuestro aporte en esta emergencia? Si bien es cierto, las autoridades hacemos todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance, cumpliendo con las resoluciones, trabajando no solo como autoridades, sino todo el personal que elabore en esta institución y en las demás instituciones que detenecen al CUE, las diferentes mesas. Pero no basta solo eso, sino más bien, quiero hacer un llamado a la ciudadanía en que respetemos estas resoluciones. Si nos dicen quédate en casa, es quédate en casa. Si nos dicen que solo una persona salga a comprar, a lo mejor, víveres o lo que necesitemos, es una persona. Si nos les rigen de acuerdo al último dígito de la placa, por favor, cumplamos, no cometamos estos errores. ¿Qué les después vamos a tener que la feta? Cuando pase algo, Dios no quiera, para nunca pase, pero los primeros culpables son las autoridades. ¿Dónde están? No han hecho nada. Yo creo que estamos haciendo nuestra parte, pero sí pedimos a la ciudadanía. Yo he podido verificar que es un día normal de andar, de caminar en la ciudad y creo que eso no está bien. Si nos han puesto un toque de queda desde tal hora, desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, por favor, cumplamos. Quedémonos en casa, vamos a volver a repetir. Porque se nos sale de las manos y todos los esfuerzos que nosotros hagamos, todo lo que el COE planifica, las resoluciones que las adoptemos. Si no hacemos lo que nos corresponde como ciudadanos, luego vamos a tener que lamentar. Yo sí les pido, con todo el cariño, con todo el respeto, el aprecio que les tengo, especialmente a nuestros ciudadanos del Cantón del Chaco, quédate en casa. Si este mensaje llega a Cantanquijos, llega a la provincia, quédate en casa. Lo que nosotros queremos es, entre todos, aunar esfuerzos para salir adelante. Nuestra provincia no tiene nuestro caso, nuestro cantón no tiene, pero Dios no quiera que luego vayamos a tener algún caso de estos. Entonces, hagamos nuestra contraparte, lo que nos corresponde, ciudadanos, nosotros estamos velando por ustedes los servicios básicos, el agua, la recolección de basura. Ahora estamos trabajando en poder también asistirles a las personas que realmente a veces dicen, y tienen toda la razón, si hoy día no trabajo, no como mañana, no como en mi familia. Para eso estamos las autoridades, para poder llegar con algo y nosotros poder también cumplir desde ahí. Entonces, vuelvo a repetir, quédate en casa, quédate en casa, y creo que eso es el mensaje. Ya va a pasar esto, todos vamos a lograr, todos vamos a salir adelante, pero no esperen que solo las autoridades, tampoco nosotros esperamos que solo ustedes, sino conjuntamente vamos a lograr. Así que mi mensaje es este, y les pido, les pido, ciudadanos de nuestro querido cantón, de nuestra provincia y de nuestro país, donde puedan escucharnos, quédate en casa. El resto, déjamos de hacer a nosotros. Muchas gracias. Un mensaje de la Municipalidad de El Chaco.